Cuenta la historia que los conquistadores Explotaron mi gente, sometieron mi ranza Explotaron mi gente, explotaron mi ranza Margaron su calavera, el oro se lo llevaron A mi pueblo americano le hago un chupado su tierra A mi pueblo americano le hago un chupado su tierra Olé, 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 olá, a mi pueblo americano sí Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza La niña, la pinta y la Santa María se llevan el oro de la tierra mía Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Llora los niños pidiendo al Dios del cielo Protección pa' mi gente, más piedad pa' mi raza Protección pa' mi gente, más piedad pa' mi raza Porque en milenio pasado, recuerdo un 12 de octubre A mi pueblo lo violaron, profanaron su costumbre A mi pueblo lo violaron, profanaron su costumbre Olé, 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 olá, a mi pueblo americano sí Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza La niña, la pinta y la Santa María se llevan el oro de la tierra mía Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza 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 A un negrito palenquero le pidieron Era su palenquera porque esclavo Porque esclavo era y no tenía derecho de enamoramiento Él estaba hecho solo pa'l trabajo Como el burro quieto y a diez lados Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza La niña, la pinta y la Santa María Se llevan el oro de la tierra mía Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Se llevan tu tesoro, explotaron mi raza Y de la etnia caribe se llevaron, se llevaron a Catalina Como testimonio, solo en la historia Su nombre vive porque era tan bella Era tan bella nuestra Catalina Y de su regreso nadie sabe de ella Se llevan tu tesoro, se llevaron a Catalina 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 Se llevan tu tesoro, se llevan tu tesoro Se llevan tu tesoro, se llevan tu tesoro Gracias por ver el video.